Rosaura, no se puede morir. Apartese, señorita, apartese. No, no te puedes morir ahora que te encontré. ¡Mamá, no te mueras! Volvió, volvió, la paciente volvió. ¿Qué? ¿Qué te pasa, idiota? Ándale, no te quedes ahí parada. Recoge todo eso. Es que usted le estaba gritando al señor Gerardo. Por eso solté la manteja. Me dio harta impresión. Él está enfermo. Usted no debería de gritarle. ¿No te atrevas a decirme lo que yo tengo que hacer? Tú aquí eres una simple empleada. Una sirvienta muerta de hambre. Y si se me pega la gana, te saco de esta casa. Te perdoné cuando te llevaste a mi hijo sin mi permiso al parque a ver esa estúpida. Pero no voy a permitir que me digas cómo debo de tratar a mi familia. ¿Sí me estás entendiendo? Es que el señor Gerardo está indefenso. ¡Cállate y cállate! ¡Cállate! Yo le hablo a ese vegetal como se me pega mi regalada gana. ¿Me entiendes? ¡Qué tonta eres! ¿Qué vas a hacer, Lupe? ¿Me vas a acusar? ¿Le vas a ir a decir a Raquel? ¿O a Junior? ¿A quién? Nadie te va a creer. Peor aún, a nadie le va a importar. La realidad es que a nadie en esta casa le importa esa lechuga. ¡No! ¡Patrincito! ¡Patrincito! ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Qué le hizo la barbaridad de esas? ¡Ay, señor Gerardo! ¡Qué justo! ¡Esta mujer es mala, muy mala! No sé de qué me hablan. Te lo voy a volver a explicar. Hubo un asesinato. Mataron a Sergio Escobar. Y hay un par de testigos que dicen que ese trabajito lo hiciste tú. Yo no hice nada. Una de las testigos ya te reconoció. Y el otro testigo va a dar su declaración pronto. ¿Por qué no te ahorras el tiempo y confieses el crimen? Nos dices como pasó todo. Así la fiscalía puede considerar tu pena. No voy a confesar algo que no he hecho. En este momento se está volviendo a revisar el departamento donde mataron a Escobar. ¿Qué crees que va a pasar si encontramos una sola prueba que apunte hacia ti? No sé de qué hablan. Del cargo por asesinatos sumado al cargo por obstrucción a la justicia. Más secuestro de jóvenes, tráfico de mujeres. ¿Le sigo? ¿Si sabes cuántos años vas a pasar en la cárcel? ¿Eh? No tengo nada que decir. No voy a hablar. Vladimir, tu patrón está muerto. ¿Quién va a pagarte un abogado? Dime, imbécil. ¿Qué crees que puedes deshacerte de todo esto? ¿Qué crees que puedes deshacerte de todo esto? Yo no maté a ese hombre. Lucía, qué bueno que ya estás fuera de peligro. Si te hubiera pasado algo, no lo habrías soportado. Hay que hacerle una marquita para asustarlo. Para que aprenda a pagar protección. El dana es lo que le sobra, fresita, ¿eh? Puedes recapacitar. Puedes comenzar a cambiar tu vida. La puedes rehacer si así lo decides. Pero si te quedas con ese odio y resentimiento, no vas a salir de ese hoyo en donde estás. Valeria, vas a desperdiciar tu vida y vas a acabar con nosotros, dos seres queridos. Por favor, ya no lo hagas por ti. Hazlo por nosotros. Ya llévenla a su celda. Se acabó la visita. Y que en la de nos van. ¿Y qué? ¿Cuándo vamos a volver a ver a la mamacita de tu hermana? Yo podría ser un buen cuñadito, ¿no te parece, Altamirano? Ok. ¿No te gusto como familia? No me quiero pelear, déjame en paz. Altamirano no quiere mezclar su sangre azul con delincuentes como nosotros, hombre, ¿cómo crees? ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Pues nada. Así nomás, como estamos acostumbrados a tomar todo lo que nos gusta. Nos gusta la hembrita, la agarramos. ¿Cómo se llama? Ah, Lucía. Lucía. A esa hermosa Lucía, yo la he dado un guiso. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ¿me vas a pedir perdón o te rebano el cuello? ¿Cómo ves? Vas. Mátalo, mátalo. ¿Cómo ves? Mátalo, 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 m